Escuchar y escuchar más. Mi papel como periodista es explicar, describir y clarificar las cualidades que determinan la personalidad de todo aquello que evalúo con despacio. En este caso, el Acoustic Signature XX ayudó a despertar sensaciones que no he sentido, a menudo, al realizar una revisión del equipo. Estaba rodeado de música, envuelto. Me sentí incorpóreo, en armonía con la música, en una especie de nirvana mental. Sentí el extremo inferior de la grabación en mis piernas. Se sentía como si estuviera levitando. Esta fue una sobrecarga emocional que estremeció los sentidos. Estuve libre de las preocupaciones de los revisores como la extensión de graves, la transparencia de rango medio, la imagen y cosas por el estilo. Todo parecía desaparecer. La música llenó el espacio, que antes era mío, hasta el final de la canción. El Double X también desapareció, dejando solo música. El Acoustic Signature extrajo todos los detalles musicales, la dimensionalidad, el ambiente y la opulencia de las grabaciones, pero, lo que es más importante, extrajo sus emociones. El Double X reprodujo vinilos con fisicalidad y dinámica iluminadora, reproduciendo incrementos de emoción que hacen que un músico o vocalista parezca completo en su sala de escucha, totalmente real, orgánico aunque también hiperreal. La batería de Pink Floyd en el disco Middell nunca la había percibido tan viva y completa. Cada golpe de platillo y tom me atravesaba como un abrasador destello de calor. El Acoustic Signature Double X permitió que la música bailara, cantara, respirara, mientras presentaba niveles de fisicalidad y textura que ayudaron a mi capacidad de experimentar la música, prácticamente como un evento en vivo. Con mis habituales altavoces y sistema hacia un espacio presurizado donde las paredes del estudio estaban, prácticamente allí, estableciendo una sensación de músicos actuando en el espacio y el tiempo. Asistí a la música como un espectador boquiabierto, presenciando la historia registrada como un turista sónico en el tiempo. El Acoustic Signature reprodujo la energía cinética, el drama y la escala de la actuación de Pink Floyd en el disco The Wall. El sonido emitido por el Acoustic Signature Double X tenía que ver con la fuerza y la sutileza, la delicadeza y la velocidad. El bajo estaba tenso, en un escenario sonoro digno de gladiadores, un gran diorama embrujado por músicos. Parte de lo que hizo que cada grabación tuviera una vida brillante fue el silencio, absoluto, que producía el dúo cuando la música en estaba sonando. Donde la cápsula Hanna ML tocaba música con elegancia, estasiado físico y detalles casi quirúrgicos, el Double X presentaba una tonalidad jugosa, una velocidad emocionante y una viscosidad que hacía que los instrumentos y las voces fueran táctiles, vestidos con colores resplandecientes y un tono rico. Resumiendo Escuché el Acoustic Signature Double X. Una cosa es quedar impresionado por un componente en un sistema desconocido en un espectáculo de alta. Fidelidad ruidoso y agitado, otra es escuchar en su propia casa, en su propio sistema, reproduciendo sus propios discos favoritos. No puedo atribuir al Acoustic Signature por completo la estática experiencia que resultó, por un lado, la Hanna ML fue importante, un gran partido. El resto del sistema también contribuyó, sin mencionar la música, y aparentemente yo estaba en un estado receptivo, por la razón que fuera. Aún así, la trascendencia es lo que muchos de nosotros buscamos en la música, y el Acoustic Signature Double X, con ayuda, la entregó a raudales. El Acoustic Signature refunde registros que creía conocer bien, desenmascarando secretos, y expresando un sentido más puro de la vida interior de cada uno. Venció el tiempo y el espacio. Hizo una música nueva a partir de discos antiguos y me dio un mayor respeto, incluso asombro, por los músicos que la tocaban y las máquinas que la reproducen. Decía un conocido profesor de música, nunca dejes que ese chico se detenga. Que el niño siga jugando. Sin la menor duda, su lugar en la playa de de los grandes tocadiscos está asegurado. ¡Gracias! ¡Gracias!